Esta pincho cabrón ¿Que? Ya esta cabrón A ver pincho se me trajo Oye mi cabroncito Ya supe que le pusiste en la madre a ese pinche disquiel luchador con el Big de Montserrat cabrón ¿Por qué chingado te pones con el mejor luchador del mundo? Y que bueno que ya eres independiente cabrón Porque aquí, aquí si te la vas a pegar no estas en triple A cabrón Aquí bájale de huevos, si? Yo no te tengo miedo pirata Y cuando quieras partimos la madre Cuando quieras Tranquilo, tranquilo Arriba del río No estas en la triple A Aquí si hay luchadores cabrón A ver si es insierto donde quieras A ver si es insierto Arreglan mejor arriba del río